¿Punto? Muy bien Qué bien, qué bonito eso es Muy bien, muy bien, muy bien ¿Punto? 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 Junto 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 Le vamos a dar una probadita de salchichas Igual A ver como reacciona si le gusta Eso bonito Muy bien bonito Eso Muy bien Junto Eso bonito Muy bien Junto Eso bonito Probea Eso junto Que bien Muy bien bonito Que bien Que bien Que bien Eso es Eso es Junto Eso Sienta Junto Junto Eso Lo vea Eso es Junto 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 Eso Lo vea Lo vea Eso Junto Eso bonito Robea Eso Muy bien Que bien Que bien Que bien Que bonito Que bien Que bonito Eso Muy bien Terminamos con este cachorro Seguimos con otro Que bien Que bien Que bien Que bien